Estas son las mañanitas del rey David Y después le estaba llamando a ver si ya venía Buena Yo creí que no iba a venir ahorita Vaya bien, que Dios la acompañe Bueno, bueno Yo creí que no iba a venir ahorita Y después la estaba llamando Y yo decía seguramente Regalo No, primero va la comida, sí No, vamos a comprar la comida Ahorita iba eso, fíjese Miren Ahorita iba eso Sí, es cierto Con el colchón Y la tarjeta Y el pastel Y el pastel que allá lo comimos Y aquí tiene uno, dos, tres, cuatro regalos Y grandes, miren, aquí está el otro más grande Este es súper especial Pero ahorita no, ahorita no Ah, pues ya serían cinco ¿Cuál? ¿Ya me acuerdas? Sí, puedes acotarte Sí, la acabo de poner Ya me la tiene El rey que te sube Es más grande Gracias Gracias